¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy estamos comenzando nueva serie con Far Cry 5. Este capítulo ya me lo estaban pidiendo desde hace mucho, pero la cosa es que no había podido grabar porque tenía problemas en la grabación. El audio, no sé qué le pasaba, pero todo el audio estaba grabándose mal y se estaba grabando mal. Ya por fin lo he resuelto y aquí está este primer episodio. Si no has visto los demás Far Cry, el 1, el 2, el 3, el 4, no te preocupes, la historia no está enlazada, son historias completamente diferentes. Así que no te estás perdiendo de nada, puedes ver y disfrutar esta serie con todo el gusto del mundo. Sobre escribir los datos guardados, ok, sí, es que comencé una nueva partida para probar el juego porque sabrán que lo estoy jugando en PC. Entonces tengo que probar que funciona primero y ya que veo que funciona bien, que no se buguea, que no se trama, empezamos con la grabación. ¿Qué más? Pues nada, dejen su like en la parte de abajo y si yo veo que este primer capítulo tiene mucho apoyo, seguimos subiendo la serie completa y además subimos más continuamente los capítulos. Pero para eso se necesita todo ese apoyo, que se vea el amor, que se vea el cariño que le tienen a estos juegazos que Ubisoft... Esta saga de Far Cry, la franquicia de Far Cry, créanme que es muy buena, tiene historias buenísimas. En mi canal tengo la serie de Far Cry 4 también y la de Far Cry Primal. Si se quieren dar una vuelta por ellas, también las pueden ver con toda libertad. Estoy seguro que no se van a arrepentir, las dos series son muy graciosas, tienen momentos muy épicos y esta estoy seguro que no va a ser la excepción. Montana, el país del gran cielo, el estado del tesoro. Lo llaman de muchas maneras. Yo lo llamo hogar. Llevo aquí toda la vida. Aún me asombra su belleza. Quizá por eso no vimos cómo aumentaba la violencia. No lo entiendes, nadie se tomaba en serio a esta gente. Eran distintos, religiosos, violentos, era una puta secta. La caída es inminente, hijos míos. Primero compraron las granjas de la zona, luego la emisora de radio. Poco después controlaban a la puta poli. Todo un estado religioso. Y justo aquí, en nuestras narices. Nadie puede ayudarnos. ¿Y qué va a hacer el gobierno? Estamos solos. Quiere salvar sus pobres almas. No importa si lo desean o no. La gente no quiere creer que estos grupos existan. La gente está asustada. Y querrán hacernos daño. Algunos querrán destruir todo lo que hemos creado aquí. Y nos traicionarán. Ah, ñeñe. Cacharon al de la camarita. ¿Qué es camarita? ¿Quién? Su líder. Joseph Sid. Lo llaman el padre. Los moradores del exterior están ciegos. Y no creen. No tienen fe. No, no, no. Pero yo los haré ver. Ah, no, no manches. No, no manches. No me digas que le está acabando. Ah, hijo de su sádica. Le clavó los dedos en los ojos. Qué loco está. No, sí está bien psicópata. Sí está bien psicópata. Les creo. Estás perdiendo el tiempo. Aquí no hay cobertura. ¿Ah, no? ¿Ah, no? Si es que yo quiero entrar a mi WhatsApp. Hasta estatua tiene el tipo, vean. Lo mismo digo yo. Estamos en territorio de santitos. ¿Cuánto queda? Lo suficiente para que cambies de idea. Y demos la vuelta. ¿Quieres que ignore una orden federal, Sheriff? No, señor. Solo quiero que entiendas la realidad de esta situación. Joseph Sid. No es alguien con quien convenga jugar. Nos hemos enfrentado a él otras veces y no siempre hemos salido bien. Algunas veces. Es mejor dejar las cosas como están. Pero no traían metralletas, ¿verdad? Bueno. Los reyes existen para algo, Sheriff. Y Joseph Sid debe aprenderlo. Yes, sir. Pat. Inicia una llamada. Recibido. Whitehorse a central. Cambio. Adelante. Nos acercamos al complejo, Nancy. Cambio. Recibido, Sheriff. ¿Piensas seguir adelante? Cambio. Sí. Lamentablemente sigo intentando que el Marshal recapacite. Cambio. Jajaja. Jajaja. Tienes suerte de que no esté yo ahí. A mi familia y a mi mamás. Cambio. Recibido. Cambio corto. Deberíamos haber traído a Nancy en lugar de al novato. Nadie se atreve con ella. ¿Por qué no paras de llamar a los santitos? El proyecto de los edenistas es convertirse en santos. Es lo que se creen. Son las secas. Hace unos años eran inofensivos, pero ahora están armados hasta los dientes. Y buscan un enfrentamiento. ¿Tienes miedo, Sheriff? Llegamos. El complejo está debajo. Ay, con... Ni electricidad tienen o como por qué las fogatas. A lo mejor tienen frío. Esto es una mala idea. Última oportunidad, Marshall. Vamos allá. Ok, bueno. Aterriza. Claro, si no, no habría juego. Si no hacemos esto, no habría historia que contar en este juego. Así que tenemos que hacerlo a fuerzas. ¡Ay, tiene un lanzallamas ese! Ya me... Ya me... Tiene un lanzallamas. Así es como encienden sus fogatotas. Eh, central. ¿Sigues ahí? Sí. Adelante, genio. Si en 15 minutos no damos señales de vida, envía ayuda. Llama a la Guardia Nacional si hace falta a cambio. Muy bien, Sheriff. Claro que la Guardia no pueda. Escuchad. Tres normas. No os separéis. No desenfundéis el arma. Y dejad que abro yo, ¿vale? ¿Oído? ¿Nomato? Vale. Vale, gente. ¿Atentos? Sí, sí, sí. Vámonos. Yo les cubro la espalda a ustedes por delante. Sí, sí, sí. Si arma la balancera quiere ser el primero en correr. El que esté más cerquita de la salida. No, no tienen electricidad estos monos, eh. Hola. Hola, chicas. ¿Qué están haciendo? Tomando el aire. Bonito clima, ¿no? Eh, ¿qué tal? Hola, hermano. Pasa vos, hermano. La paz sea contigo y tu bate con clavos, eh. Hermano, ¿qué tal? La paz sea contigo. Y contigo, pelón. Y contigo el de lanzallamas. Y contigo también. ¿Por qué no, hermano? La paz sea contigo. Pasa todos. Pasa todos. El del escupitón. Vean el del escupitón. Buen escupitajo, hermano. Bien, bien hecho. Bien hecho. Así se hace. Sígale prosperando, eh. Pasa tu perro. Pasa a ti. ¿Ah, no? Un besito. Oh, 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 oh. Aguas, aguas, aguas. Aguas y aguas que abandono la zona de la misión. Besito. Tranquila, chica. Yo sé que me deseas. Relájate. Muy santita, pero bien que me andas viendo a las nalgas, ¿no? No, 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 no. Trasero firme. Años y años en el ejército. Años. Y años. Este ya iba a sacar la pistola. Sí, sí, sí. Vamos. Sí, pero en los de... En los que ya se murieron, ¿no? ¿Cómo se llama el obituario? Algo viene. Lo notáis, ¿verdad? Sentís que nos acercamos al abismo. Y que habrá que saltar cuentas. Por eso iniciamos el proyecto. Porque sabemos qué pasará a continuación. Vendrán. Intentarán quitárnoslo todo. Las armas. Aguas, aguas. Aguas, aguas. Pero no se lo permitiremos. Sheriff, esposo. No dejaremos que su aparicia, su inmoralidad y su depravación nos hagan más daño. Sheriff, no sufriremos más. A la mierda. Joseph, sí. Tengo una orden de arresto en tu contra. Sí. O sospecha de secuestro con perjuicio. Ahora sal con las manos en alto. Ya se levantó el tele, escupito. No te pueda verlas bien. No. ¿No qué? Aquí están. Langostas en el jardín. Vienen a por mí. Han venido a apartarme de vosotros. Quieren destruir todo lo que hemos creado. No, no, no. Tranquilos, tranquilos. Venimos en paz. Relájense. Relájense. Hombre. Venimos en paz, caray. Cálmense. Sí, sí, sí. Esperábamos este día. Estamos preparados. Y dos. Y dos. Y dos. Y dos. Lo único que no me gusta es que está... Que no lo doblaron a español latino. Parece ser. Porque yo busqué los idiomas y solamente hay un español. Vi cuando el colmero abrió uno de los sellos y oía uno de los cuatro sedes vivientes decir con voz de trueno. Ven y mira. Ven, avanza. Y yo miré. Y vi. Un caballo blanco. Y el infierno le siguió. Ok. Novato. Esposa a este hijo de puta. Ok. Este padrecito. Dios no dejará que me llevéis. Vamos a ver si no. Padrecito de los tatuajes. Novato. En nombre del gobierno de los Estados Unidos, usted queda arrestado. Y esas dos pantallotas de 60 pulgadas que tiene atrás, quedan decomisadas. Lo siento, pero se van a ver muy bien en mi sala de juegos. Qué bonito. Voy a jugar Bar Cry con esas pantallas. Alejarse. A veces lo mejor es alejarse, dice. O sea, si te infunde miedo el padrecito, eh. El padrecito loco tatuado. Padrecito tatuado. Misión cumplida. Ve a la iglesia. Bien, perfecto. ¿Qué son esas lucecitas rojas, me pregunto? ¿Son cámaras o gopros o algo así? No, creo que son armas. Granadas. No, no, no. Tranquilos, eh. No saquen las armas porque también venimos armados. Tranquilo, hombre. Tranquilo. Tengo que seguir a estos porque si no... Me quedo acá y me rodean y me revientan. Míralo, míralo, míralo. Le tiene miedo al perrito. Le tiene miedo al perrito. Traen palas y palos con picos y metralletas y navajas y toda la cosa. Lo siento, señores. Yo sé que lo quieren mucho, pero ni modo. Tenemos orden de aprehensión contra él. Aléjese, aléjese, señora. Aléjense. Uy, ¿ahora sí? No, no, no. No me dejen aquí, por favor. Una producción de Ubisoft Montreal, Toronto. No me dejen aquí, señores. Por favor. Que no hay que ser mala onda. Los santitos. Los santitos. Ya, suelten el helicóptero. Suéltalo. Suéltalo. No manches, se están subiendo al helicóptero. ¿Qué clase de guerra mundial sienta es esta? ¿Pero qué clase? ¿Qué es ese mendigo? ¡Zombi, santo! Zombi santitos. No manches, son como zombies. ¿Qué les pasa? ¡Oh! No, 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 no. No, ¿pero qué le pasa a ese loco? Se metió en las hílices el psicópata. ¿Qué le pasa? No. No, si están. Pero bien dementes estos tipos. Están bien dementes estos tipos. Y solamente fue el prólogo. Solo fue el prólogo del juego. ¿Se fijaron cómo trepaban como zombies en el helicóptero y uno hasta se metió a las hílices? Hasta las hélices. No, no, no. ¿Hola? ¡Me duele! ¡Me duele! ¿Quién está ahí? ¿Hola? Hola. ¿Ok? ¿Por favor? ¿Estáis ahí? ¿Hay alguien ahí? Por favor. Te dije que Dios no dejaría que me llevases. ¡Oh, ok! Pero me sueltas. Necesito saber qué está pasando. Estoy aquí. ¡Oh, Dios mío! Todo va perfectamente. No hay que llamar a nadie. No, no. No le hagas caso. No le hagas caso. Sí, padre. Alabados sean. Ay, no. Hija, ¿de veras? ¿Es de sus santitos esta vieja? Nadie vendrá a salvarte. Nos traicionó. No, 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 no. ¿Se murieron? No, está viva. Dios te ha amparado bajo la sombra de sus alas. Todo marcha según los designios de Dios. No, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Estos nos van a matar. ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Todo bien, equipo? Nos quieren matar. Nos quieren matar. No, no, no. Manche. Alguien, quíteme el cito. Oye, tú. Quíteme el cito. No. Ya se la llevaron. Ya se la llevaron. Marshall, jálale una pata. No, olvídalo ya. Ya valió. Ella ya valió. Es lo que yo digo. Sácame. Oh, bien. Las llamas del infierno nos han protegido. Digo, porque si ellos son los santos, pues entonces, ¿quién caramba somos nosotros, no? ¿Cómo me salgo de aquí? No manchen. No, me van a atrapar, ¿eh? Me van a... No, no. Uy, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Corre, 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 corre. Me está mal haciendo, me está mal haciendo. Me está mal haciendo. Brinca. Brinca. Oh, ya me dieron en una nalga. Ya me dieron en una nalga. No, no, no. No, no, no. Ya no siento mi glúteo. No siento uno de mis glúteos. Corre, entre los árboles no te disparan. Entre los árboles no te disparan. No sigas el camino. La clave del éxito cuando estás escapando de alguien es, no sigas el camino. Tú vete por los árboles, esquivando todo. Ahí hay como una carretera. Ahí hay como una carretera. Pero está bardeada, no manches, no puedo salir. No puedo. Hay alguien ahí. Vi una marca de que alguien me estaba viendo. Ok. Sigilo. El medidor de detección. Ok, creo que esto es igual que en todos los Far Cry. Los ojos abiertos, ¿vale? No importa. Creo que es lo mismo. Ahí hay un tipo, ahí hay un tipo. Chequense que ahí hay un tipo loco. Lo voy a matar. Aquí. Coger. Oh, un tú. Un palo. ¡Ay! ¡No! ¡No! No, ya se murió. Ya, déjalo. ¡Déjalo! Caray. Munición de pistola. Oh, perfecto. Oye, pero ¿por qué tienes munición y no tienes pistola? Qué pobre está este tipo. Transportar cuerpo. Vamos a transportar el cuervo. Soltar aquí en las hierbas donde nadie lo vea. Pero, ¿tiene munición pero no tiene pistola? ¿Deberías? Debería tener pistola también, ¿no? ¡Ah, aquí está! ¡No, sí tiene! Pero ya no tengo palo. Es lo malo. O sea, sí tengo pistola, pero no tengo palo. Coger. Aquí hay otro palo. Ok, perfecto. Pistola y palo. Ok, bueno, ya. Creo que, creo que así es esto. Dijo, ¿ve un tráiler cerca o algo así? No le leí los subtítulos, pero creo que escuché que dijo que ve un tráiler cerca. ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? ¿Nada? Nada. Estoy buscando a ver si hay munición o algo... Algo que me sea de utilidad. No lo hay, pues ni modo. Vámonos para acá. ¡Uf! Aquí ya misión cumplida, ¿no? Porque si no me van a... ¡No, no, no! ¡Ah, no es el Marshall! ¡Oh, Dios mío! Novato. Lo siento. Pensé que te tenían. Y tú me sacaste un pun, así que estamos igual. Se me saliera un pun del susto, así que... Regístra la sala. Estamos igual. Regístra la sala. Pues ya debimos haber hecho suficiente ruido para que nos escuchen si estuvieran aquí. Ah, los que estaban atrás de él son su familia. ¿Serán sus hermanos? Vamos a salir de esta. Pero antes de nada, vamos a armarnos. Yo quiero esa. ¡Oh, gracias! ¡Qué amable! Muy bien. Haremos esto. Allí hay una carretera. La pillamos y ponemos rumbo al noreste. En pocas horas estaremos de vuelta en Misura. Luego, regresamos aquí con la Guardia Nacional al completo y nos encargamos del resto de esta... ¡Shh! Vale. ¡Shh! Es lo que yo digo. ¡Shh! ¡Cállate! Nos van a ver. No, ya nos vieron, de hecho. Ya nos vieron, de hecho. Híjole. No, no, no. A ver. A ver, a ver. A ver qué tanto me acuerdo de la puntería porque hace mucho que no juego un shooter. Aparte, la puntería de este juego es diferente, ¿sabes? No sé. No se mueve como... Como una puntería que yo esté acostumbrado... ¡Oh! Le reventé un tambo ahí de... De gasolina, creo. Ahí hay otro. ¡So! ¡Eh! ¡Cubo! 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 ¡Muévete, muévete! Es la clave del éxito, moverse. Es la clave del éxito. Eso es. Eso es. ¿Muertos? Muertos todos. Muertes ustedes. ¿Dónde hay más? No, ahí vienen más. Ahí vienen más. ¿Dónde están? Dice que... ¡Ahí está! ¡Ya lo veo, ya lo veo! ¡Muerto! ¡Perfecto! Tengo la mira asistida. Tengo la mira asistida. Siento como si tuviera la mira asistida. O no sé por qué la mira se mueve tan... Se mueve un poquito... Un poquito lenta. ¡Oh! ¡Qué bueno que tengo pistola! Porque ya se me acabó la... Ya se me acabó la munición. Usé el botiquín. Perfecto. Se me acabó la munición de la otra. Perfecto, perfecto. Muere. Muere. ¡Ja, ja! ¿Y el Marshall dónde anda? Ya se me perdió. ¡Ah, caray! No te vayas sin mí, Ojandra. Este vato ya se anda largando sin mí. ¿Qué le pasa? ¡Vámonos! ¡De volada! Pero, ¿cómo vas? ¡Uy! Me metí en un plomazo. ¿Quién? ¿Quién? Ok, yo. Ok, yo me encargo. Yo me encargo. Perfecto. Bien. Me meto, me meto, me meto. Sí, estoy bien. Si no fuera por ti, habría muerto. Yo también, créeme. Tenemos que volver. Vamos con los venados. Tenemos que volver a lo bestia. No sabemos en quién confiar. Javi Danansi. ¡Ja, ja! Cuidado con los venados, nada más, eh. Déjenme quitar la música porque... Este... No sé si tenga copyright esto. No sé si tenga copyright esto, pero voy a desactivar la música por ahorita. Si veo que... Que no hay problema. ¡Muere! ¡Muere! ¡Mueren! ¡Mueran todos, caray! No, creo que ya no nos hacen nada. Los que están atrás, no saben que sí voy a poner la música porque... Si tiene copyright, ya. Ni modo. La música le da cierto toque de intensidad que no le quiero quitar. Le da cierto toque de intensidad que no le quiero quitar. Híjole, me están dando, me están dando. Me van a matar, me van a matar estos infelices. Esconderse, botiquín, botiquín, botiquín. Pero métete, mono. ¿Por qué no te metes? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pero espérame. Estoy tratando de deshacerme de esto. Ok. Ahí voy, ahí voy. Aguántame, aguántame, aguántame. Recogemos dinamita. Jole, no. Es que... Se mueve demasiado la mentira camioneta. Usar botiquín. Me escondo. ¿Dinamita? Dinamita, ahí está. Hay de que una dinamita. A ver si... ¡Ándale! Otra dinamita, otra dinamita. A ver si le damos a aquel. No, 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 le dimos, pero no importa. Se murió. ¿Tienen avión? No, ¿de veras? ¿De veras tienen aviones? Jole, no. Esto va a estar mezclo en pleco de lo que pensaba. Pero está bueno, está bueno. Si estuviera fácil, no estaría chido esto. Si fuera fácil, no estaría chido. Híjole, me matan, ¿eh? Me matan. Le di, le di. Le di en la jeta. ¡Toma! Se lo llevó. No tengo botiquín, no tengo botiquín. ¿Cómo le hacemos? ¡Ándale! Ven, 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 ven. Oye, pero no tengo botiquín, Marshall. ¿Cómo le hacemos? No tiene su... ¡Oh! Nos metieron un bazookazo. ¡Aguas con las vacas, caray! ¡Aguas con las señoras vacas! ¡Aguas con el avión! ¡Aguas con el avión! ¡Oh! Nos reventaron. Nos reventaron los del mendigo avión. Oye, pero si del avión, ¿cómo me defiendo? Entiendo lo de defenderme de los monos, pero... ¿Cómo pretenden que me defienda de un avión? Aquí están, aquí están los tipos estos. Ahí está el de lanzamisiles que me dio hace rato. ¡Derecha, derecha! Ok, 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 ok. Pues es que el del avión, el del avión. Aquí es donde me mató el del avión. Justamente aquí es donde me mató el del avión. Y ahora sí sobrevivimos. ¿Por qué ahora no me mató? Igual hice lo mismo, pero hace rato me mató. A lo mejor estaba muy bajito de vida, ¿no? A lo mejor cuando llegué a esa parte del avión dejé que me bajaran demasiado vida. Y no debí permitírselos. No debí permitirles por nada en el mundo. ¡Este es loco! Está ahí una ametralladora. No debí permitirles por nada en el mundo que me bajaran tanta vida. ¡Oh, no! ¿Otra vez? ¿De veras? No, creo que ahora sí tenía que pasar, ¿eh? Ahora sí tenía que tumbarnos. Así es como tenía que haber sucedido. Bueno, perfecto. ¡Perfecto! Me parece muy bien. Lo malo es que ahora nos estamos ahogando un poquito. Entonces, si podemos salir... No, se fue el Marshall y me dejó aquí. No, yo también salí bien. Perfecto. Esto está demasiado intenso, ¿eh? El gameplay apenas comenzó. Y vean la intensidad. La intensidad del juego. Así va a estar todo el mondrio juego de intenso. Así que yo les recomiendo que no se pierdan esta serie. Nos están buscando. Tenemos que escapar. ¡Oh! ¡Agarraron al Marshall! ¡Agarraron al... ¡Hola! ¡Hola, señor! Ya me caché... No, ya nos atraparon. Ya valió. ¡Ya valió! Nos atraparon. El día que profeticé ha llegado. Dice el tipo. O sea, es obvio que... O sea, que si... Es obvio que si cometes un... Una violación a la ley... En algún momento van a llegar por ti. No manches. ¿Qué clase de profecía es esa? Imagínate que yo mato a alguien... Y profetizo que un... Que me van a... Que van a venir a arrestarme. No, pues obvio. ¿Qué clase de profecías hace su curita de estos monos? ¡Su padrecito! El padrecito de los Tatus. Padrecito Tatu. Vosotros, mis hijos... Juntos... Marcharemos a tierra. Joder, este mono. Me da muy mala espina. ¿Sabes qué significa esa mierda? No. Que todas las carreteras están bloqueadas. Las líneas telefónicas cortadas. Significa que no podemos recibir ni emitir señales. Pero sobre todo que estamos jodidos. Ah, bueno. Menos mal. La maldita caída. Creen que el mundo está llegando a su fin. Llevan años esperándolo. Esperando a que alguien aparezca... Y cumpla con su profecía... E inicie su maldita guerra santa. Qué loco, ¿no? Bueno, está claro que has peleado. Sí, la verdad, sí. Pero, ¿me suelta? Ándale, pelón. Suélteme. Sea malo. Lo mejor que podría hacer ahora... Sería entregarte. No, mala idea. Joder. Mala idea, señor. No me entregue. Suélteme. Suélteme. Yo sé que usted es bueno. Sé que usted es bueno. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Soltarme? Ah. Ah, gracias. Quítate ese uniforme. Hay que quemarlo. Ahí hay ropa limpia. En cuanto te hayas cambiado... Ven a verme. Va. Me pares. Gracias. Podemos arreglar esta situación. O sea que ya no puedo salir de aquí porque las carreteras están bloqueadas, ¿no? Ya no puedo salir de este pueblo. De Hub County. Ya no puedo salir. No, pues, este... Lo bueno es que el pelón era buena gente. Si no, va algo... ¿Qué es? Un botiquín. Perfecto. ¿Y aquí qué hay? ¿Hola? Toda la gente pide ayuda. La gente de este pueblo está pidiendo ayuda. Al gobierno, a las autoridades. Si no les hacen caso. ¡Qué hojaldras! Bueno, 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 bueno. Esto estuvo muy intenso. Estuvo muy bueno. Bueno, me anda por ver el siguiente episodio. Yo sé que ustedes también. Así que, señores, por aquí vamos a dejar este primer episodio de la serie de Far Cry 5. Si te gustó la serie y quieres que sigamos subiendo más capítulos, quieres que los capítulos salgan continuamente, no olvides dejar tu like en la parte de abajo. Deja tu comentario. ¿Qué tal te parece este juego? Por lo pronto, el prólogo y estos primeros minutos estuvieron muy intensos y estuvieron muy, muy buenos. Así que pinta para ser una serie maravillosa. Una de las mejores series de este 2018. Yo por el día de hoy me despido. Aquí abajo están mis redes sociales oficiales. Está mi canal de Twitch también, en donde hacemos directos continuamente. Hacemos continuamente directos ahí en Twitch. En mis redes sociales les aviso cada vez que hacemos directo. Si me sigues en Twitch, pues el mismísimo Twitch te va a avisar cada vez que ya esté yo transmitiendo en vivo. Para que me sigas. Y no te pierdas los directos también de Far Cry 5 y de muchos otros juegos que vamos a estar subiendo. Por el día de hoy me tengo que despedir, pero nos vemos la próxima. ¡Chao! ¿No hago nada? Nomás me agacho y salto. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda el pelón! ¡Qué buena onda el pelón! Leer, ¿qué dice aquí? 27 de abril de 2015. Papá, recibí tu mensaje. Me alegra saber que van a retirar los cargos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.